Mm-mm-mm Bandara, Bandara, Bandara Tu pelo moreno, tu boca, tu cara de rosa Hija a mí, han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma, y hago locuras por ti, mi bien. Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma, y hago locuras por ti, mi bien. Marijilla bonita, graciosa, chiquita, tú eres mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, y mi sangre, y todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. Mandara, mandara, mandara Tus hermosos ojos, tu mano, tu cuerpo chiquito, tu voz Han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor Huele corriendo hacia ti, mi bien Han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor Huele corriendo hacia ti, mi bien Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tú eres mi querer Yo te doy mi vida, mi alma y mi sangre, todito mi ser Y te canto bajito lo que te quiero Cuanto te adoro, tú eres mi bien Y te canto bajito lo que te quiero Cuanto te adoro, tú eres mi bien Mandara, mandara, mandara Subtitulado por Jnkoil